...el tipo que tiene que ser. Este es el tercer plato que está ayudando a su empresa, para que... ...el tipo que tiene que ser... ...el tipo que tiene que ser... ...bueno... ...ehh... ...que es típico de las mujeres que nos conocen como soporte y que a la vez nos quieren cambiar ¿Qué? ...el tipo que tiene que ser... ...a la mujer viene a la tarjeta de la escuela... ...que nos está bien, que nos está bien... ...¿sí? ¿conocen a los nueces? ...que lo tiene que convertir en cura ...la verdad... ...y después, antes de ir casando, está todo bien... ...y después se lo gana y se agrava... ...se mueve caballo, no se mueve caballo... ...y dice... ¿Me conocen desde por lo antes? ...eluego... ...que lo suerte es... ...que está tomando la tarjeta... ...contraba la virtudía y su voz, ...y a cartera a lo que se mandó... ...no adoró victorias desde los ojos... ...era ponerle el su estrízo... ...a la fría... ...se enamoró... ...porque se había venido... ...y cuando el pueblo es la vida... ...el agua y el fin y el día de la muerte... Vente de la fantasía, me veo nada que te voy a hacer No hay cosas que te doy, que estoy en casa que te voy a hacer Y ahora me pido en campeona, y yo no siento nada Dicen que ganar en el lugar donde no te voy a dejar Y ahora me pido en campeona, que me confundí en el bar Y ahora me pido en campeona, que me pido en campeona Y ahora me pido en campeona, que me pido en campeona Y nunca la disfrutaba Que no sé quién está, que me pido en campeona Y nos seguimos con culpa, que no las hay en los lados Y ahora me pido en campeona, que me pido en campeona Pero no hay algo en el mundo, que me pido en campeona Y ahora me pido en campeona Que lo que te doy, que te voy a hacer Y ahora me pido en campeona Y verdad, que no se que no se que hace que suelen secar de la piel, los pies es lo que disimulan y que todo es fiesta. Y si quieres salvar, tienes que pensar que sos putas. Mira, Dios, no tienes que hablar, mira, no tienes que hablar, y te enseñarás que no hay nada que se te levantaba. Dios, no tienes que hablar, que eres con tu hermano, De nada que chique, que eres con tus hijos, y me pierdo loves mis profit, a pesar de que te vacías, lo que es eso es algo de búsqueda, ¡F damn if, never us! ¡Armón,irse en la tecnología, ¡Nosotros, que estoy en la historia y te arre tracks!!